Por fin, por fin, después de tres, no, no, tres no, cuatro meses de inactividad, por fin Odín, Zeus, Ra, Naruto, no sé quién ha sido, no sé cuál de estos dioses ha sido, pero por fin ha hecho que el Tito Rubius haya vuelto. Dicen que si te suscribes a este canal ahora mismo, tus posibilidades de ganar algo del sorteo del Rubius aumentan un 0,00%, así que... Dos cosas, la primera, caray, ¿por qué hacéis este vídeo? Porque, eh, no, no tengo ideas para, para vídeos. Y segundo, ¿por qué llevas la misma sudadera que en el anterior vídeo? Porque me gusta. No sé si es el color o que aquí pone Good Morning, no lo sé qué es, pero me gusta, ¿vale? Me siento, me siento seguro con ella. En fin, ayer el Rubius subió un vídeo después de cuatro meses de inactividad. Cualquiera diría que un canal después de cuatro meses de inactividad es un canal que está muerto, que no va a tener visitas, la gente ya se habrá olvidado de él. Pero no, ha vuelto más fuerte que nunca. El vídeo en 13 horas, no, no, no 24 horas, no un día. En 13 horas tiene 5 millones de visitas. 5 millones de visitas. La mitad de visitas que tiene todo mi canal entero. En 13 horas. Y por supuesto, 1.300.000 likes. ¿Cuántos, cuántos likes? ¿Cuántos? 1.300.000 likes. Y diréis, joder, un vídeo con 5 millones de visitas, 1.300.000 likes y 235.000 comentarios en solo 13 horas. Es un vídeo que tiene que estar número uno en tendencias. Es que ni el puto Despacito, es que ni Despacito 2 tendrá tanto éxito como este vídeo. ¿Y dónde están tendencias? A ver, vamos a ver, vamos a verlo. Oh, vaya, no está, no, Mark, ¿qué? No, DJ, no, tampoco, Sebastián, vuelve, vuelve, el rubio sí que ha vuelto. Este tío no tiene que volver. David Bisbal, esto no se caza de su puta madre, Operación Triunfo, no está, no están tendencias, no hay nada. ¿Qué es esto? Un oreo, todavía estamos en cómo hacer oreos gigantes en 2018. Los DIYs habían muerto el año pasado. ¿Qué es esto? Google 20 birthday, tu puta madre. No, no, esto no, ¿qué es esta mierda? 19 trucos de magia que cualquiera puede hacer. Yo te voy a decir un truco de magia. ¿Qué tal si te borras el canal? Abra cadabra, tomar por culo. El rincón de Annie, 16.000 visitas en 19 horas. Me juego mi libro de los Crazy Hacks. Está en tendencias. ¿Por qué? ¿Por qué está esto en tendencias? ¿Por qué no estoy yo en tendencias? En fin, esto no tiene sentido. O sea, yo me esperaba que en cuanto el vídeo se subiese, ya automáticamente aparecería en tendencias. Pero no. No sé si lo sabéis, pero en YouTube, cuando tú publicas un vídeo que tiene de golpes muchas visitas y muchos likes, YouTube normalmente procesa antes los likes que las visitas. Por eso hay veces que mis vídeos tienen 40 visitas y 300 likes. Porque lo acabo de publicar y hay mucha gente que está entrando y pues YouTube no procesa bien las visitas. Bien. Quedaos con la proporción, ¿de acuerdo? 40 visitas y 300 likes. Esa es mi balanza, ¿de acuerdo? 450.000 visitas y 757.000 likes. O sea, ¿veis la proporción? Hay tantos, o sea, literalmente hay un millón de personas que entraron de golpe a ver este vídeo. Y por eso YouTube no es capaz de procesar tantas visitas. Pasar de 40 visitas y 300 likes que YouTube, pues, empiece a desproporcionarse a 400.000 visitas y 700.000 likes es una gran diferencia. Pero el vídeo sigue sin estar en tendencias. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay que hacer para entrar en tendencias en YouTube? ¿Jugarse tus libros de los Crazy Hacks? ¿Eh? Ser parte de Operación Triunfo... En serio, ¿qué pasa con Operación Triunfo? Ya basta la bromita de Operación Triunfo, ¿no? ¿Es suficiente? ¿O qué pasa aquí? ¿Por qué hay mínimo 5 vídeos en tendencias de Operación Triunfo, tío? ¿Por qué no dejamos la tele en la tele? Por supuesto, algo así tenía que estar en tendencias también. Por supuesto. Porque YouTube y su algoritmo funciona muy bien. Es todo, como dicen ellos, que es mejorado. Todo es para mejor. Cajón, mi puta vida. No, para mi decepción, no sé vosotros, pero a mí me ha decepcionado un poco, ya que prometió un puto vídeo de Roblox. ¿Dónde está mi vídeo de Roblox? Hola, guapos. Hoy tengo 3 noticias para vosotros y una de ellas es falsa. ¿Cuál es la falsa? Pues muy fácil. Este mes vuelvo a YouTube. Septiembre, estamos en septiembre. ¿Ha vuelto en septiembre? Correcto. ¿Mi vídeo de vuelta será un gameplay de Roblox? No se sabe. Ojalá, es lo que todos estábamos deseando. Así que obviamente la siguiente tiene que ser la falsa. Hoy anuncio fecha de estreno de Virtual Hero. 10 de septiembre, comienza la aventura en Movistar. El próximo 12 de octubre. Estaba... Estaba allí todo... Estaba... Estaba allí todo ese tiempo. Estaba... Era mentira. Era una farsa. No, no, no. Nunca ha habido gameplay de Roblox. Yo quería mi gameplay de Roblox. ¿Cuáles eran las posibilidades de que justo las dos opciones que menos interesan fuesen las reales? Y que la única importante, la única opción de las tres importantes, que realmente merecía estar allí en el top y que fuese envuelta de verdades, fuese la falsa. No, no, no hay gameplay de Roblox. No. Nunca hubo gameplay de Roblox. I don't wanna close my eyes. I don't wanna leave my sleep cause I miss you baby. Pero eso ya lo sabéis. El vídeo lo subió ayer. Ya sabéis que no es... Ha sido un gameplay de Roblox. Es un sorteo. Es un maravilloso sorteo. O sea, no solo vuelve a YouTube, que si no, nos regala cosas. O sea, es como Papá Noel, pero que sí existe, ¿no? O sea, es como un Papá Noel que existe. Me imagino a los niños viendo este vídeo en plan de... Pero en fin, si os digo que vuelve. O sea, aparte de que vuelve, aparte viene con regalos para gente, para la gente, para mí también. Yo también he participado en el sorteo. Si os digo que aún así hay gente que se ha quejado de ello, ¿cómo se os queda el body? ¿Cómo se os... el body? ¿Cómo se os queda? O sea, literalmente comentarios de gente diciendo algo como... Se va de YouTube y ahora vuelve con un sorteo para ganarse suscriptores. Hermano, ¿tú te crees que el Rubius necesita ganarse, comprar suscriptores? ¿Tú te crees que el Rubius tiene la necesidad de hacer sorteos para ganar suscriptores? ¿En serio? ¿En serio? Si tiene tanto dinero, ¿por qué no me compra una PS4 a mí? ¡Hijo de puta! De eso se trata el sorteo. Él tiene varios objetos que va a sortear y que tú puedes ganar. Un sorteo no es un sorteo, si a ti, específicamente a ti, te viene y te regala una Play 4. ¿Por qué iba a hacer eso? Coges, participas en el sorteo, que no vas a ganar. Y ahora os explico por qué. Y ya está, y pues que sea lo que Dios quiera. ¿Por qué digo que no va a ganar? Tú probablemente que estés viendo este vídeo, no, no vayas a ganar el sorteo. Hay muchas cosas que se sorteen, es muy posible que no vayas a ganarlo. Ni tú, el otro, ese de allí tampoco. No, tú tampoco, tú, no, tú tampoco. ¿Y por qué digo eso? Lo único que había que hacer para entrar en el sorteo era dar RT, retweet, a Limonada 2.0. Bien. El tweet tiene 700.000 RTs, 775.000 retweets en 13 horas. Que si nos ponemos a calcular tus posibilidades de ganar algo de este sorteo entre las 775.000 personas que han participado, tus posibilidades efectivamente son más nulas que mis posibilidades de entrar en una universidad. Lo siento, papá. Nunca voy a entrar. I don't wanna close my eyes. En fin, conclusión de este vídeo, el Rubius ha vuelto a YouTube. Bien. Su vídeo no ha entrado en tendencias porque YouTube es una puta mierda. Mal. Ha vuelto regalando cosas, haciendo un sorteo de cosas, bien. De las que probablemente nadie del que vea este vídeo las va a ganar. Porque las posibilidades, ya lo he dicho antes, son comparables a las mías de entrar en una universidad. Pero, oye, había unas esperanzas de ese gameplay de Roblox. Ese gameplay de Roblox aún puede llegar. No, no, no podía. No se le podía ocurrir así random, sin venir de la nada. Tiene que tener allí preparado. Yo confío en que tiene Rubius. Por favor, sube un gameplay de Roblox, hermano. Lo estamos esperando. Pero, en fin, hasta aquí este maravilloso vídeo completamente innecesario. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal si eres nuevo y te gusta mi contenido. A los primeros 200 comentarios siempre les suelo dar like, así que, bueno, corazón. Así que, date prisa, activa la campanita para ser siempre el primero y, pues, llevarte tu respectivo corazao. Cocoro, Sasuke-kun. Hasta aquí este vídeo. Gracias por verlo. Suscríbete, ya que, pues, de momento es gratis. Dicen que si te suscribes a este canal ahora mismo, tus posibilidades de ganar algo del sorteo del Rubius aumentan un 0,00%. Así que, no sé a qué esperas, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.